El Servicio Postal Mexicano es la empresa de mensajería mexicana que ha tenido la misión de garantizar la comunicación entre las y los mexicanos. A lo largo de los años, esta institución ha sido olvidada por los gobernantes de siempre. Esto ha rezagado impresionantes en la empresa, mermando su competitividad respecto a las empresas postales en todo el país. Se ha descuidado durante décadas a Cepomex y los resultados financieros son claros. Cepomex lleva casi 30 años acumulando pérdidas en detrimento de la calidad de su servicio. No se le apostó a la tecnología ni mucho menos a la innovación. La situación de Cepomex es grave, es cierto. Sin embargo, lejos de impulsar esquemas de financiamiento que permitan salir a la empresa de la crisis financiera que atraviesa, se utiliza esta problemática para atentar y de nueva cuenta contra el Poder Judicial y los funcionarios y los ciudadanos. El dictamen busca que el Poder Judicial de la Federación cubra los gastos relativos a la utilización de correos y telégrafos con su presupuesto, el cual por cierto acaba de sufrir un importante recorte. Esa propuesta puede sin lugar a dudas afectar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, pues el presupuesto del Poder Judicial de la Federación se verá afectado por la propuesta que hoy ustedes buscan aprobar. Si el objetivo del dictamen era corregir la situación financiera de Cepomex, la propuesta no abonará a solucionar esta problemática. En la bancada naranja creemos que las instituciones deben fortalecer, no debilitarse. Por ello, y en pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, no podemos respaldar este dictamen. En la bancada naranja apostamos por la modernización, implementación, nuevas tecnologías para su adecuado funcionamiento. Continuaremos trabajando para solucionar la situación financiera que atraviesa Cepomex. Es posible y sobre todo necesario. Sin embargo, no compartiremos la manera en que quiere hacerlo la mayoría. Se tiene que garantizar el acceso a la justicia y el respeto a la división de poderes y sobre todo a la independencia del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Alemón García.